Ando tomando licor Para mitigar las penas Pero sirvan las bien llenas Para olvidar un amor Ando tomando por ella Para ver si encuentro alivio A este horrible martirio Que traigo en el corazón Quiero tomar y tomar Aunque en esta borrachera Que maldad que en ella muera Por ella voy a brindar Sírvanme más por favor Quiero brindar Por ella voy a 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 brindar